Recta al final de la campaña a la caza del indeciso, y con la munición que el candidato de Ortega ha dado negándose a calificar a ETA de terrorismo. Se busca al votante puerta a puerta. Nunca antes la todopoderosa maquinaria electoral del PNV se había encontrado en una tesitura electoral tan complicada e inquietante para sus intereses. A cinco días de la jornada de reflexión, la alerta roja se ha encendido en Sabinechea, el cuartel general de los peneubistas, porque las encuestas internas y las publicadas lejos de despejar el camino a su candidato y Manol Prada les confirman el peor escenario para sus expectativas. Bildu ganaría en votos y en escaños el próximo domingo. El resultado está en realidad en un puñado de votos, una provincia y el factor del voto útil. Son las papeleras de los aproximadamente 45.000 indecisos, y volátiles ex votantes de Urcullu los que inclinarán el resultado. Es un escaño en Árabá, donde nunca ha ganado Bildu y ahora lo roza, el decisivo. Y la deserción de miles de votantes de Podemos a las filas de OTEC y la posible puntilla al PNV. Así que Pradales, como Andoni Ortúzar e Inigo Urcullu, se ha apuntado en estas últimas horas a la estrategia del voto del miedo, y a la apelación al sufragio a lo seguro. Con advertencias a la agenda oculta de Bildu, a su pasado proitarra, a su desprecio a la propiedad privada, a su filiación populista-comunista. Con vídeos que buscan la polémica con vaca incluida. Todo vale de aquí al domingo para movilizar al votante propio, y tratar de arrebatar caladero al PP con banderas como la ocupación o la inseguridad ciudadana. Y en los batxokis y en los pueblos hay una llamada a arrebato a sus militantes, a la caza del indeciso para leerle la cartilla. ¡Gracias!